buenas amigos de youtube como están todos ustedes sean bienvenidos a un nuevo videito de MUEMPIRE SEAXON 17 hace pocos días se liberó una información acerca de un nuevo VIP que se están lanzando que los administradores de MUEMPIRE han estado trabajando este VIP consta de la posibilidad de levelear, farmear e ir al boss en un solo mapa ¿qué es esto? bien en el mapa del X-Lake que ya no es más ahora se llama la copia la copia de la copia en este mapa podrás farmear una vez que tú tengas el VIP que lo adquieras recuerda que este VIP se compra con dinero real este VIP cuesta 40 dólares o 4700 pesos argentinos este VIP es mensual dura todo el mes tú podrás farmear root y wiccoin aquí sin que te se feen todos los días durante 24 7 sin que nadie te pueda matar el VIP consta no solamente de la posibilidad de farmear root y wiccoin sino que también tiene una experiencia aumentada por 4 este mapa es el exclusivo para también para levelear a 1400 lo más rápido posible se le ha aumentado sin duda la experiencia base de este mapa inclusive con el VIP se potencia aún más todavía podrás levelear muy muy rápido aquí muy muy rápido bueno el boss prácticamente saldrá cada 8 horas el respond será cada 8 horas este boss es exclusivamente de Nixie Lake es exclusivamente de Nixie Lake o sea o de la copia mejor dicho de la copia de este mapa llamado la copia será exclusivamente de este mapa nadie que no tenga el VIP y quiera y no podrá para entrar sí o sí deberá tener el VIP en su cuenta es la única manera de entrar es la única forma aparte de todo eso que yo ya les vengo contando los administradores que han liberado los VIP los que tengan VIP tendrán la posibilidad solamente ellos de adquirir ítems por wiccoin en este mapa acá será también caja de wiccoin no solamente de root de wiccoin y por wiccoin podrás comprar ítems exclusivamente que te cuesta mucho hacer ya sea usando el root ya sea usando el rey de la máquina de chaos ya sea por ejemplo creando arte mastery que cuesta mucho si no tenés los ítems necesarios así fácilmente no te van a salir o si te salen te va a costar bastante aquí no con el VIP podrás con el wiccoin podrás comprar ciertos ítems como los erring full los erring blood algunos hirtel los radiance pack de joyas el ice dragon full el ghost full zeal las alas de b4 y otras cosas más que seguramente pondrán como por ejemplo los los pentagramas con mastery y los nuevos quien dice que también pongan el pierce la montura nueva seguramente muchas cosas así se podrán poner en este VIP es exclusivamente para la gente que compra el VIP esta nueva posibilidad en la tienda seguramente se añadirá aquí otra pestañita para que entremos y con el VIP con el con los wicons que vayamos juntando comprar los ítems seguramente habrá muchas cosas para para hacer para comprar más que todo eso lo iremos viendo con el tiempo quien te dice piedras evolutivas también armas las últimas armas quien dice que no tal vez fenry dorado por qué no fenry dorados muchos muchos ítems pendiente socket excelente de tres bueno yo no tengo pero de tres de tres de tres de tres socket volverán los 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 daemon los simples no creo pero quien sabe quien sabe por el momento esta es la información que tenemos para disponibles para compartirles a ustedes para que si tienen pensado gastar en algo bueno gasten en el VIP el VIP les va a servir mucho a ustedes a los que son nuevos a los que quieran empezar a armarse bien fuerte y rápido el VIP les va a ayudar muchísimo yo les aconsejaría yo les aconsejaría y si quieren adquirir el VIP luego adquirirlo para subir a 1400 de paso también farmean root acumulan wicon y cuando ya se libera absolutamente todo el abanico de posibilidades que tendrá el VIP este VIP nuevo ya ahí empezar a comprarlo ya ahí empezar a comprarlo así que bueno gente espero que el video se les haya gustado no se se olviden suscribirse dan like compartir ustedes saben que se me ayuda muchísimo por favor pasense por el canal de Twitch den suscríbanse den like me ayuda muchísimo muchísimo les ha hablado Universo Mu y los espero próximamente en otro videito chao chao chau chao ¡Gracias!